¿Cómo te has preparado y cuáles son tus expectativas para esta nueva gira? Bueno, yo creo que la preparación es más que nada el compromiso moral que tengo con mi público, pues es estar conectado a lo que hago, cuidándonos, siempre me cuido mucho, trato de dormir, trato de estar siempre al 100% para el público de Marco Antonio Solís, que es un público muy fiel, un público que espera siempre lo mejor de su artista, y yo con todo el cariño y el amor propio trato de cuidarme, de estar siempre bien para mi público, dormir bien, hacer ejercicio, estar conectado con lo que hago, con todo el amor, con todo el compromiso que tengo con mi público de estar en cada presentación al 100%, eso es por el lado físico, por el lado mental. Las expectativas que tengo son siempre buenas, son siempre establecer una comunión, como lo hemos venido haciendo en nuestros conciertos, con esta gira de eternamente agradecido en México, y que ha tenido un gran resultado, y bueno, ahora la traemos a los Estados Unidos, y pues feliz, siempre conectar con el público, pues es lo más bonito que hay, ese juego de emociones que nos permite la música, desde el escenario hacia todo el público, a través de las canciones, del repertorio de ese servidor, pues yo creo que van a ser unas noches inolvidables, unos conciertos únicos, ahora pues con los años uno aprende más y más, a interpretar mejor, creo yo, a proyectar mejor, a dar más seguridad en el escenario, a vestir mejor el escenario también, con un audio pues siempre más apto, más actual en la tecnología, con imágenes visuales también que nos acompañan, yo creo que son conciertos únicos, inolvidables, espero yo pues que el público que asista a mis conciertos la pase bien, se olviden de sus problemas, se conecten con sus emociones, y que establezcamos juntos, pues más de dos horas, a través de la música, pues cosas bonitas, que pasen cosas buenas en nuestros corazones. ¿Por qué llamarla eternamente agradecido World Tour? ¿A qué le agradece Marco Antonio Salis? Hombre, primeramente agradezco a Dios por el privilegio de darme este espacio, en los escenarios, en la música, con tantos artistas, con tantas opciones, sí me siento francamente privilegiado, agradecido, y pues es que esa palabra la tengo desde que empecé a cantar, desde que empecé a tocar la guitarra, para presentarme en lugares pequeños, y luego unos más grandes, y tengo pues esa palabra muy arraigada en mi corazón, tatuada en mi corazón, el agradecimiento, siempre al público, a Dios, a todo el equipo de trabajo, que a lo largo de mi carrera, pues me ha apoyado, han estado conmigo, a mis músicos, a mis técnicos, a los que ya no están, y a los que están, a las compañías disqueras, a la radio, que ha difundido mi música, y bueno, por eso esa palabra, pues es de mis favoritas. ¿Qué puede esperar el público en términos musicales? ¿Habrá alguna sorpresa especial? Claro, siempre hay sorpresas, siempre tratamos de innovar, hacer algo diferente, sin perder la esencia, que es muy importante para mí, la esencia de las canciones, tal como la gente las escucha en la radio, o en las grabaciones, pues es muy importante transmitirlas así, con esa misma esencia, pero bueno, las engrandecemos un poquito, las vestimos mejor, gracias a la tecnología, gracias a lo que hablaba, pues se escucha mejor, con más claridad, la tecnología nos ayuda ahí, pero sí, siempre vienen algunos cambios bonitos, agradables, en el show, y yo creo que eso, la gente lo recibe muy bien. ¿Cómo eliges las canciones? ¿Qué vas a interpretar en cada concierto? ¿Hay alguna interacción con tus fans para elegir las canciones? A veces, sí, a veces, pero bueno, hay unos clásicos ya que no los puedo, no los puedo cambiar, hay unos clásicos que ya la gente va, a veces expresamente, por un par de canciones clásicas, que ya las hicieron de ellos, ¿no? Pero sí, tratamos de incluir también temas nuevos, que a veces dejamos un poquito olvidados, y cambiamos un poquito el repertorio, tratando de abarcar un poquito más, sobre todo para mucha gente que de pronto sí nos comenta por qué esta canción ya no la ha cantado, o por qué nunca la ha cantado, entonces sí ponemos atención a eso, y tratamos de hacer algunos medleys ahí para abarcar ese repertorio. ¿Hay alguna experiencia memorable de giras pasadas que te gustaría compartir? ¿Experiencia de giras pasadas? Pues hay muchas, hay giras muy inolvidables, o sea, que podemos decir, llenas, pues es entusiasmo, hay conciertos que de pronto sobresalen unos más que otros, porque el público así, se adapta o no sé, ellos toman también, yo siempre he pensado que el público, es parte de todo el show, de todo lo que pasa en la noche, o sea, no solo el artista, no solo las canciones, el público tiene un gran papel ahí, y de pronto, pues se logra establecer en un momento, una energía muy importante, en determinado momento del show, y eso ya, eso es lo que yo le llamo esa sinergia, pues, que se da con público y artista, ¿no? han habido experiencias maravillosas, este, tanto de Marco Antonio Solís, como de los Wookiees, como el Sofai, este, como estadios en Chicago, arenas muy importantes también, el Staples Center, lugares muy, muy importantes, donde se ha sentido la energía, pues muy, muy especial, recuerdo siempre, pues, momentos inolvidables, los rostros de la gente, cuando canta, cuando, cuando entramos a ese momento juntos, este, de una energía muy especial, y eso, pues, es lo que pretendo que, que se vuelva a dar, ¿no? ¿Qué es lo que más disfrutas de interactuar con el público durante los conciertos? Lo que más disfruto es eso, su, su, su alegría, cuando cantan, cuando veo los rostros transformados por una canción, por un par de frases, ¿no? De pronto veo rostros muy emocionados, gente llorando, en las canciones rítmicas, pues, la alegría, este, el desprendimiento, de, de sus problemas, eso me encanta, ver que, dejan a un lado todas, sus situaciones cotidianas, y, y se integran al momento, ¿no? Al momento que es lo más bonito, y siempre he dicho que los eventos en vivo, pues, tienen esa virtud, esa gracia de que, la misma energía del público, los engrandece, y, y todos nos conectamos. ¿Hay alguna ciudad o país en particular, donde te emocione más presentarte? Híjole, bueno, Los Ángeles es uno de los, de los lugares que yo siempre, desde que me presenté, en las primeras veces con Bookies, ahí en el Convention Center, o en el Hollywood Palerio, muchos lugares, que, pues, tuvimos la suerte de, de estar ahí, y, sí, Los Ángeles siempre ha sido un lugar, de mucha conexión, con el público de Marco Antonio Solís, o de Bookies, este, pues, muy presente, ¿no? Muy importante. Yo creo que, es de los lugares, donde más, disfruto presentarme. Han sido, muchos años de trabajo para ti, entre tus presentaciones, como solista, y con todos los Bookies. ¿Cómo encuentras el equilibrio, entre la música y la familia? Pues, es importante, la familia realmente es, yo creo que, mi éxito más grande, después ya, mi carrera, ¿no? Pero mi familia, yo creo que sí es, mi familia es el éxito más, más grande que he tenido, gracias a Dios, que me ha permitido ese privilegio, de formar una familia, y bueno, ya después, pues, mi carrera, mi carrera, este, la gracia que me da Dios, de hacer canciones, de transmitirlas, de vestirlas, de llevar un estilo, de conectarme con el público, ¿no? Pero sí, son, son dos cosas muy diferentes. ¿De dónde sacas la inspiración, para mantener tu creatividad, y energía? La inspiración, pues, yo creo que llega, de la gracia de Dios, las canciones, yo hablaba hace poco, con algunos compañeros, de la música, y expresábamos eso, yo creo que llegamos al acuerdo, de que la música es algo, fuera de este mundo, ¿no? Es una gracia divina, y pues, nos conecta a todos, por eso, está en el mundo, por todos lados, intangible, y ahí está presente, dentro de nosotros, en muchos de nuestros recuerdos, está en el pasado, también, está en el presente, es, maravilloso, la inspiración, llega en cualquier momento, a mí, por ejemplo, a la hora de escribir una canción, aparece la melodía, de la nada, empiezo a grabarla, empiezo a darle forma, empiezo a escribir, algunas frases, este es mágico, ¿no? Esa es la gracia de Dios, yo creo. ¿Cómo te gustaría que se recuerde, eternamente agradecido, World Tour, tu público? Pues, como quieran recordarlo, ¿no? cada quien tiene su propia, este, percepción, de lo que ve, de lo que siente, ojalá que les deje un recuerdo bonito, ¿no? Inolvidable, con los años, ahí, de pronto, nos acordamos de lo valioso, de nuestros momentos, y ojalá que lo, pues, el público lo tenga así, con el pasar de los años, ya que hayan estado, en ese momento, pues, como un recuerdo hermoso, ¿no? Que les, que les traiga cosas bonitas, a su mente, a su corazón. En esta parte, está agradecido con tu público, hemos podido leer mucho en redes, que tu fans esperan con ansias, algo música, algo de música nueva tuya, ¿hay algo preparado para agradecerle, su acompañamiento, durante estas casi cinco décadas? Sí, 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 yo constantemente estoy escribiendo, tengo muchos proyectos pendientes, ahí, canciones nuevas, no duden, ni un instante, que pueda ir de pronto, sorprenderles con algo, con algo nuevo, si así los tiempos nos dan, pues, claro que sí, puede aparecer algo nuevo ahí, y sin duda, pues, también como lo mencionaba, van a haber cosas diferentes, algo cada vez más evolucionado, más, que obedezca más a estos tiempos también, donde los conciertos, pues, ahora son otra cosa, ¿no?, de hace muchos años atrás, ya son más grandes, todo nos ayuda a los lugares, la tecnología, como lo decía, las luces, el audio, ya es algo muy distinto, ¿no?, muy disfrutable, eso es algo que yo quiero subrayar, que ahora lo disfruto más y más, porque, pues, los espacios, los lugares, se prestan más para, tener una, esta, interacción con el público, más inmediata, Te sabemos un hombre creyente y católico, además de agradecerle a tu público, que agradece a Marco Antonio Solís a Dios, Híjole todo, Dios es mi motor principal, y es que Dios está en todo, ¿no?, Dios está en la música, Dios está, está en el público, está en una guitarra, en las notas de una canción, en un piano, en los estudios de grabación, la asistencia, de Dios siempre está presente, en mi vida en general, no solamente en la música, sino en mi familia, en mi hogar, en mis espacios, en cada paso que doy, ¿no?